bueno chavales pero ya estamos con un nuevo vídeo he metido el coche en este lado del pabellón porque está mojado y en el otro lado hay gente liado con la mecánica entonces lo he metido aquí para secarlo y aquí tenemos todas las piecitas que le vamos a ir poniendo nos falta la suspensión que se le he comprado a banana drift que yo creo que en una semanita así llegará he comprado los escapes he comprado neumáticos nuevos que se los he pedido a neumáticos padrón en galicia que si queréis neumáticos baratos y económicos lo envían a domicilio sin ningún problema ya os digo las llantas se las he comprado a drift parts que es un chico que vende todo tipo de piezas de bmw de segunda mano pero que es impresionante todos los motores que vende y todos los ha probado primero los ha tenido arrancados los ha mirado todo antes de vender cualquier cosa pinta mi coche nos ha agenciado la pintura como siempre que siempre trabajamos con ellos ya habéis visto más de un vídeo que quedan increíbles y eso que yo soy un poco torpe pintando pero la pintura es de calidad increíble lo mismo si estáis pintura barniz cualquier tema de carrocería coche lijas lo que sea como yo ha dicho más en vídeo tenéis para pedirles también envían a domicilio son súper rápidos en 24 horas si sabes lo que quieres lo tienes pues a los pides y en 24 horas te llega o sea es increíble y nada a ver si seco el coche y empezamos a lijarlo bueno pues ya le he dado las dos primeras capas de pintura ya las tengo pintadas en plata y ahora lo que me queda es esperar un poquito a que seque bien 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 y le doy el barniz así que nada voy a esperar un poquito y le damos con el barniz bueno pues después de darle una capa de barniz una finita y luego una más gorda ya las tenemos pintadas me ha quedado alguna gota en la garganta pero ya te digo que la llanta se me da muy mal para pintar y bueno de estar como estaban ahora como nuevecitas así que nada ahora vamos a meter el cochecito y le damos con el y 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